El equipo no pasó por ningún apuro durante el partido, hizo cuatro goles, pudo hacer incluso alguno más, tuvo un buen juego, yo creo que cualquier jugador que salga lo hace igual a lo mejor que el que está jugando. Sí, matemáticamente es así, si sacamos un punto, pero como he dicho antes, nosotros lo que queremos es tratar de ganar cuatro partidos, tenemos que ir como hasta ahora, partido a partido, que es lo que nos ha llevado a estar en esta situación y tratar de dedicarle a la afición en un triunfo y con eso sería... Sí, yo creo que los números así lo dicen, sí que es verdad que en el fútbol dos y dos no son cuatro, puedes hacer un temporada, puedes hacer recorrer puntos y lo conseguimos, puedes hacer lo que quieras, pero una eliminatoria te puede ganar cualquier equipo, o sea, tenemos que estar muy mentalizados de que va a ser así, muy concentrados en cada jugada, pero bueno, hasta que llegue, ese día quedan cuatro partidos, yo creo que hay que disfrutar ahora semana a semana, partido a partido, y bueno, al final cuando llegue lo bueno es estar todos haciendo bien. Este no sé si es por qué es el entrenamiento, si es por qué está probando para el domingo, hasta el domingo no sabremos la alineación, el míster hará sus pruebas, y bueno, juegue que juegue, como he dicho antes, lo va a hacer bien y el míster sabe a la perfección lo único que tiene que hacer. Yo siempre lo he dicho, mientras esté en el campo estoy cómodo, aunque sea, no te voy a decir deportero porque no pasaría mal, pero mientras esté en el campo estoy cómodo, sí que es verdad, que si tienes un compañero al lado, pero bueno, si no tienes un compañero, siempre tienes a otro por detrás que te busca para darte pases, o sea, que siempre estoy en el campo estoy cómodo y feliz. Bueno, sí que es verdad que tenemos ahí varios retos, pero lo que queremos es ganar los próximos cuatro partidos, y por eso yo creo que habremos hecho una gran temporada y luego todos tenemos claro cuál es el objetivo, porque de nada servir a todo lo que hemos hecho, sí, al final lo sabemos, sí. A lo mejor en delantero, pero en mí sí. Yo a lo largo de mi carrera, por mi forma de jugar, por mi forma de ser, de cumplir dos ciclos en muchas temporadas, soy muy impetuoso, soy muy, no sé, muy peleón, a veces un poco bocazas y bueno, yo estoy acostumbrado a cumplir dos ciclos.